¡Ve! Temas de corridos mexicanos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un papurrí de temas en ritmo mexicanos interpretado por los nuevos Vygan para todos ustedes. Gran silencio en esta noche de la fiesta de la avicultura escuchando a los nuevos Vygan y uno bailando por allí atrás. Vamos al tema, vamos con más música para que todos ustedes bailen. Los nuevos Vygan. Y este tema que comienza así, ¿eh? Ahí va. Se te deja existen enero la función de San Baltasar, del santo más candombero que se pueda imaginar. Por ser la de este sanguíto, la función de los Kambak. Y armaron su bailecito, lo del barrio Kambakua. Kambakua Playa, Kambakua Peña. Hasta que llegué por mi Roja y Fua, con mi embaracada, mi corazón. Viva la función de mi Kambakua. Debajo de la enramada se amontona el pelotón, lo mismo que Novillana, de tropeo y Charabón. Lo mismo que Don Palucho, cuida de chipa y foca. La gripa, el timbo y el trucho, mientras bailan los Kambakua. Kambakua Playa, Kambakua Peña. Hasta que llegué por mi Roja y Fua, con mi embaracada, mi corazón. Viva la función de mi Kambakua. ¡Esa! De más se gusta que ella la mire en la mal peinada, de más se cree la Claudia Cifra en la mal peinada, y no hay un gaucho que se le rime en la mal peinada.